Hola, ¿qué tal? Buenos días, es un gusto saludarlos esta mañana de viernes, por fin viernes y comenzamos de lleno con la información más fresca hasta el momento en el ámbito político, estatal, nacional y por supuesto que también internacional y vamos a ver qué es lo que está publicando el gobernador del estado, Cuitláhuatl García, llama la atención esta fotografía más allá de la instalación de la mesa de la paz, es ahí está acompañado por la nueva encargada de la Fiscalía General del Estado, ahí estamos observando esta fotografía, ayer estuvo aquí en la zona del municipio de Boca del Río. Y ahora, ¿qué dice la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado? Ahí está comentando las estrategias para mejorar la seguridad en el estado de Veracruz, sobre todo destaca que recientemente se graduaron 12 alumnos de la maestría en seguridad pública, así como 163 elementos fueron promovidos de grado por oposición, es decir, se están preparando los elementos policiales, y ahora vamos a ver qué publica el ayuntamiento de Boca del Río, está publicando lo que es el mes de testamento, así es que si están interesados, ahí observamos los teléfonos, la dirección para que usted se pueda acercar y realizar su testamento y así heredar bienes y no problemas a su familia. Y el ayuntamiento de Veracruz está comentando que continúa con el programa de bacheo, ahí vemos los trabajos que se están realizando en lo que es la zona de los predios, el predio 4 de la ciudad y puerto de Veracruz, así es que si tienen ustedes algún problema en su vialidad, no dude en marcar a los teléfonos que están apareciendo en pantalla. Es el reporte esta mañana, que tengan ustedes un exitoso y divertido fin de semana. ¡Gracias!